Música Hola amigos de Youtube, bienvenidos a otro episodio de Mega Man Y nos vamos para Elekman, para el nivel de Elekman, por la cabeza de Elekman, por el poder de Elekman Vamos a dejarlo sin nada, el pobre Bueno, este nivel está súper chévere, está muy chévere Pero hay unas zonitas que se me complican Un poco Como esta Ya comienzo y ya se me complica No, esperen que hay lambarre Witcher will be Ay, casito mechusa Ay, bien No me detiene la plataforma Perfecto, casi me electrocuta El Rashin Y acá nos salen como tres navecitas alienígenas fastidiosas Que si no se matan a tiempo Lanzan a Mega Man Bien, ya Uy, zona de bloquecitos invisibles Que por cierto, me pareció genial esto Genial, genial, genial Esto yo no lo he visto en otros juegos, la verdad Esta idea de los bloques Uy, puedo estar concentrada, estoy perdiendo el timing Y ya mi nariz se está rascando de los nervios Así que el zorri, se me hago así todo el tiempo Pero es que empieza a hacerme como Como un cosquilleón acá Estas son cosas raras Datos curiosos de Get Who Plays Casi se cae el mansillo Tan 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 Bien Y sí, yo no he visto esto Esta idea No sé si en Super Mario RPG había como algo así Como unas plataformas que No No en qué otros juegos Siento que lo he visto Pero a la vez no, es raro ¿Qué te pasa, Get Who Plays? Vamos a cambiar de traje Porque acá no salen Las naves esas electrocutadoras Ah, no, todavía no Me adelanté y espero que no se mate Este hermano en este traje Porque siento que estos trajes Son diferentes, no sé No sé si es cosa mía Pero siento que los trajes Que hay unos que se deslizan más No sé Siento que este es raro, no sé Ay, fue madre La canción del juez madre Es lo único que se me ocurre Decir Ya mi nariz, no más Naricilla, no más No más Uy, por fin Pero no más ¡No! Crea la vida Pero es que, vean, o sea No Uy, qué bonita vida Una cabecita toda tierna y simpática Acá salen Creo que nae, sí Teacherful Ay, huepucha Por estar Desconcentrada Y asustada Salte, brother Eso Hágale, hágale Bueno, acá nos sale Un nuevo ítem Un nuevo accesorio Ay, huepucha Gutsman es El traje de De Gutsman es O Gutsman Gutsman El Gutsman Y prefiero Tener el traje De Gutsman Ay, cógela Bien Coge la vida Bien, bien, bien Listo, ya Nos vamos acercando Al salón del jefe A la guarida del jefe De Elegman Bueno, sí quedé Como con esa incógnita En mi cabeza De De Lo de Los bloquecitos invisibles Díganme si ustedes Lo han visto Si han visto Ese Como ese patrón En otros juegos Que me parece genial Me pareció Buenísimo Buenísimo Porque fuera de De eso No Ay, huepucha Sí Ay, huepucha Se me olvida todo No, vea Esto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Agiliza La mente La memoria Entrena El cerebro Entonces Súper chévere Me pareció genial Y en Iceman Habían varias partes Y yo como que ¡Wow! Y acá le da la embarré Eso No, no La embarré Ay, huepucha Bueno, ya Solo Falta esta parte Es un poquito Largo este nivel Más largo Que el anterior Me pareció Y sí No, en serio Sigo con la incógnita ¿Eso lo he visto En otros juegos O no? Ah, ya sé Porque lo estoy Confundiendo un poco Con lo de Super Mario RPG Que hay unas Plataformas doraditas Que salen Que aparecen Pero Sí, es como parecida La idea Pero no No es igual Ay, parce Casi me dan El piecito ¡Llegamos! Uy, hola Leckman Salido tu traje No me des, amigo Maldición ciega Me ha matado Este desgraciado Si no le doy No, pero Jagger who plays Ya Ya Así me mata Genial Maravilloso Lo logramos Amigos Lo logramos Un poco fail Un poco Torpezón Un torpezón Pero bueno Espero que les haya gustado Este video corto De Mega Man Que se animen A jugarlo Otra vez Y si no lo han jugado Que lo jueguen No es un juego fácil No, para mí no es fácil La verdad Aunque es sencillo No es fácil Es Me mataron muchas veces La verdad Me mataron muchas veces Y Tiene elementos Súper chéveres Como les decía Lo de los bloques Me parece genial Que se vienen En el próximo nivel Y bueno Nada Sigan jugando Sigan divirtiéndose Cuídense mucho Y nos vemos Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.